Hola, buenas tardes. Si eres diabético, ¿tienes más probabilidades de contagiarte por el coronavirus o no? ¿Y qué medidas tienes que tomar? Gracias. Es cierto que los pacientes que sufren diabetes tienen mayor riesgo de infecciones y además cuando las tienen son infecciones que se pueden complicar. Ahora bien, el grado de complicación y de susceptibilidad también está relacionado con el mejor o peor control de la diabetes. Recomendaciones a cualquier persona que tenga diabetes en estos momentos. En primer lugar, tener muy bien identificado todo su historial. En segundo lugar, no abandonar la medicación. Es muy importante seguir el control de la medicación tal y como nos lo ha mandado nuestro médico. En tercer lugar, tener en cuenta que cualquier infección aumenta los niveles de azúcar. Es muy importante mantenerse bien hidratado en esta situación y guardar una alimentación correcta a pesar de que las condiciones de dieta y de ejercicio van a modificarse. Tenerlo muy en cuenta y hacer controles muy regulares del azúcar para evitar descompensaciones.